Dos autobuses llenos de hombres, mujeres y niños llegaron a Tijuana, una ciudad al sur de California. Los recién llegados se desparramaron por las calles y muchos se dirigieron a un refugio para migrantes, donde colocaron tiendas de campaña y les dieron una comida caliente después de una trepidante caminata que comenzó hace más de un mes en la frontera sur de México con Guatemala. Yo no sé si tengo que quedarme hasta dormir, llorar y saber qué cosa hacer, pero yo no me regreso. Somos trabajadores. Estos migrantes huyeron de sus hogares en Guatemala, El Salvador y Honduras debido a lo que describieron como amenazas letales o persecución política, por lo que se han aferrado a la esperanza de recibir asilo en los Estados Unidos. Viajando en grupo por seguridad, su número disminuyó de unas 1.500 personas a las 600 actuales debido a las presiones por parte de Estados Unidos y los constantes ataques del presidente Donald Trump, quien amenazó con arremeter contra la caravana en Twitter a principios de abril.